Agasturín junto con la Administración Municipal de San Gil, Instituto de Cultura y Turismo y Empresas de Turismo de la Región invitan para los días 23 al 25 de octubre al primer encuentro para el empoderamiento del empresario turístico Empotur un espacio donde los empresarios de este gremio podrán compartir experiencias y crear estrategias en proa de su desarrollo económico de todo el departamento Este evento se estará llevando a cabo en el Centro Comercial El Puente a partir de las 8 de la mañana Empotur es el primer encuentro que estamos organizando en San Gil, esperamos que no sea el último, se llama Empoderamiento para el Empresario Turístico va a ser un encuentro del 23 al 25 de octubre en el Centro Comercial El Puente de 8 de la mañana a 6 de la tarde se compone de tres partes, vamos a tener unas conferencias taller prácticas para el ejercicio del empresario turístico también se va a tener una rueda de negocios y unas ponencias en campos como responsabilidad empresarial y también como experiencias exitosas de los diferentes sectores del turismo Para este primer evento se espera la participación de más de 200 empresas dedicadas al turismo a nivel nacional además de contar con estudiantes de turismo y nuevos empresarios Para el primer día tenemos primero una instalación con un acto cultural por parte del Barreto Flórico Suatí y del Grupo Herencias Colombianas tenemos una empresaria antioqueña que se llama Maripa Trujillo que tiene una empresa que se llama Excursiones con Sentido que nos va a hablar del empoderamiento del empresario desde su experiencia como empresaria del turismo en turismo experiencial tenemos de 10 y media a una de la mañana rueda de negocios del sector por la tarde tenemos un taller para el empresario en la parte de la evaluación económica del proyecto turístico con el empresario y miembro de PMI Jaime Pinilla y después con el doctor Jorge Alberto Hernández que es experto en costos y evaluación de negocios un seminario-taller para controlar los costos y los gastos El segundo día tenemos un bloque en la mañana de responsabilidad social empresarial tenemos como moderadora invitada a Marillo Zambrano que es la coordinadora de proyectos de la Asociación Fraternidad Internacional de Jóvenes de Colombia que viene desde Bogotá a acompañarnos y también tenemos al director de ACOPI Santander quien viene a darnos una charla de marketing para las empresas del turismo ya en la tarde del día martes quisimos ser innovadores y dejarlo abierto para que las empresas, las personas que vienen de Colombia esa tarde del martes 24 aprovechen aquí la región, vayan a hacer alguna actividad de turismo vayan al Gallineral o bueno, otra actividad y el miércoles cerramos en la mañana con un bloque de experiencias exitosas donde tenemos como invitada a una profesora de la UI Socorro, Lidia Yamin Castañeda y a Juan Felipe Meneses, el director y gestor del proyecto Expedición Cóndor de los Andes para cerrar tenemos una charla con la empresa Medios TIC sobre TIC para el turismo y en la tarde tenemos como estrella principal que nos cierra con un taller muy práctico en desarrollo de producto turístico al doctor Joaquín Forcada de la Universidad de Barcelona y Decisiona Management